Por la justicia social y la paz mundial, no a la OTAN y a sus supermaniobras. Durante el mes de octubre y hasta el 6 de noviembre de 2015 tendrán lugar las maniobras de la OTAN, principalmente en los estados italiano, español y portugués. Con la participación de más de 36.000 militares de 30 estados, las maniobras serán el ejército más importante de la OTAN durante 2015 y el mayor despliegue de la Alianza Atlántica tras la Guerra Fría. Según el propio Ministerio de Defensa Español, más de la mitad de la fuerza militar, 20.000 soldados se desplegarán en 8 puntos del Estado Español. Además, participarán en la supermaniobra los marines estadounidenses de Morón de la frontera. Con estas maniobras de la OTAN pondrán en práctica las lecciones aprendidas en la guerra de ocupación de Afganistán. Practicará cómo intervenir militarmente en el norte de África con un potencial enorme de carácter invasivo. Llamamiento a la acción. Las maniobras protegen exclusivamente a una minoría privilegiada. Acrecientan el gasto militar mundial en detrimento de la inversión imprescindible en necesidades sociales y humanitarias, como combatir las consecuencias dramáticas de la crisis capitalista, frenar la degradación medioambiental, promover el comercio justo, la solidaridad económica o la cooperación para el desarrollo global del planeta. Solo en 2014 el gasto militar mundial fue de 1,8 billones de dólares, mientras que en 2016 el Estado Español consumirá 24.489 millones en la preparación de la guerra y en control social. En la actualidad, los cinco países con mayor gasto militar de Europa Occidental son Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y el Reino de España. Sus supermaniobras incrementan la inseguridad del planeta y particularmente la nuestra, por situarnos como escenario principal de sus operaciones de guerra. Nos traen la guerra a casa, nos convierten en colaboradores directos de la violencia de la OTAN y por tanto en objetivo de la guerra. Y de sus oponentes, por supuesto. También alimentan el terrorismo, la división social, el racismo y el miedo. Los ejércitos, estas maniobras, representan una carga sangrienta para el progreso mundial. Son medios de destrucción irracional, de dominación económica, ideológica y de conquista del poder, de los que necesitamos liberarnos por el bien de la humanidad y de la tierra. Por ello, y por su alta relevancia, hacemos un llamamiento a la solidaridad mundial y a la cooperación de las sociedades en la lucha de la no violencia activa por la democracia real, la justicia social y el medioambiental y la redistribución sostenible de la riqueza y de los recursos del planeta. Llamamos a la desobediencia civil y a la acción directa no violenta contra las maniobras de la OTAN. Desde el Movimiento Pacifista y Antimilitarista de Andalucía, existen iniciativas para organizar acciones de desobediencia civil en Barbate, el 30 de octubre al 2 de noviembre, frente al campo de adiestramiento anfibio de la Sierra de Erretín, con el apoyo de Alternativa Antimilitarista, MOC, y de la Red Antimilitarista Europea. Y en Zaragoza se están organizando actos de protesta del 3 al 6 de noviembre. El campo de San Gregorio será de nuevo el protagonista de la barbarie militarista. Es urgente demostrar nuestro rechazo a la guerra y a la nueva amenaza de la OTAN. La gente tenemos el poder y la responsabilidad de detener la avaricia y su violencia, de mejorar nuestro frágil y pequeño mundo. Y bueno, parece que se ha coplado un poquitín, pero ya tenemos al otro lado del teléfono a una persona del colectivo, Ken MOC, que le vamos a preguntar un poco sobre estas maniobras que se están desarrollando durante este mes de octubre y hasta el 6 de noviembre, más o menos, en diferentes estados, en Italia, en el Estado español y en Portugal, estas maniobras de la OTAN, que ya se están dejando también ver por aquí, por Euskal Herria. Lo primero, Buenarracha al León, y gracias por estar ahí al otro lado y por haber aceptado esta entrevistilla. Así que, nada, es que arricasco. Buenarracha al León. Pues nada, lo primero que te queríamos preguntar un poco, o te quería preguntar, es qué son estas maniobras y por qué están aquí. Bien, bueno, estas maniobras que se denominan Trident Juncture, bueno, no es la pronunciación, se puede decir Trident Juncture o lo que sea, 2015, 2015, son las mayores de la OTAN desde lo que es el final de la Guerra Fría y esta vez lo que hacen es como entrenamientos, ¿no? Y, bueno, en concreto esta vez va a afectar muchísimo a lo que sería Italia, Portugal y sobre todo lo que sería el Estado español, en lo cual se van a desplegar 20.000 efectivos, que es muchísimo. Y, bueno, es una cantidad ingente de dinero que, bueno, de hecho ni siquiera, o sea, hace un alto secreto, pues porque me imagino que será un auténtico disparate. Entonces, nosotros lo que es el MOC, con otros grupos, no solo el de Bilbao, sino con, porque también esto va a culminar lo que sería el 4 de noviembre en Zaragoza, ¿no? Entonces, cada uno nos hemos juntado y nos hemos coordinado y entonces lo que vamos a hacer es diferentes acciones de desobediencia civil. Y ha habido una, por ejemplo, que ha sido bastante buena en Valencia, que han obstruido unos activistas, han encadenado a unos tanques que iban a salir desde Sagundo y han estado, bueno, lo han logrado, han logrado romper, recortar el flujo de este armamento y luego han sido, pues, detenidos. Y luego también, pues, va a haber en diferentes sitios, ¿no? También en Cádiz. En Cádiz hay un llamamiento que va a hacer que también va gente de aquí de Euskadi, o sea, de nosotros, vamos, y con otra gente también de la red antimilitarista de lo que es Europa y la rana, que es la de Andalucía. Sí. Entonces, cuando el lema de la guerra empieza aquí, perdemos la aquí, que es una guerra, o sea, perdón, que es un eslogan, que lo tenemos en todo Europa, pues, lo que vamos a hacer es diferente, no te puedo explicar, porque es un poco, o sea, porque si no lo fastidiaría. No se puede desvelar todavía, ¿no? Eso es. Sí, pero sí que se van a hacer, pues, eso, lo que es una acción directa no violenta y va a haber gente también, pues, desde Inglaterra, Suiza, Finlandia, y se va a hacer, pues, intentar un poco, pues, poner en, hacer un llamamiento, lo que es, pues, ese tipo de acciones, pues, para denunciar estas supermaniobras que lo que suponen, ¿no?, para los estados, vamos. Porque, bueno, sabemos que la OTAN es un ejército integrado por ejércitos de diferentes países, ¿no?, que, bueno, yo personalmente no sé muy bien cómo se organizan ni cómo funcionan, pero no hace tantos años, bueno, ya ha habido algunas cumbres de la OTAN, ¿no?, hace poco, hace unos pocos años fue por Francia, creo, recordar. En Estrasburgo estuvimos también, ya estuvieron concretamente, sí. Bien contestadas, ¿no? Sí. Y, bueno, yo no sé, aparte de, por supuesto, pues, el gasto que suponen, pues, todo el movimiento de ejércitos, ¿no?, y todo ese, bueno, el servicio que presta el Estado español, ya sea, pues, alojamientos o lo que sea, las bases y todo eso que, por supuesto, pues, se paga entre todos, ¿qué nos supone también estos movimientos? ¿O en qué consisten un poco estos movimientos en el Estado español? Bueno, esto lo que hacen es como alternar, ¿no?, porque son como entrenamientos. Entonces, lo que dices, los gastos, yo aquí tengo datos, pero, bueno, yo creo que a veces los datos de, te digo, 1,8 billones de dólares o, en concreto, el Estado español, pues, que va a tener 24.000, casi 24.500 millones, pues, nos dejan un poco fríos, ¿no? Pero, bueno, sí que esto, por ejemplo, Acción contra el Hambre calcula que solo lo que gastaría el Estado español podría acabar con la desnutrición infantil en todo el planeta, ¿no? Entonces, o sea, lo que es el, estos, estos, este gasto es completamente disparatado. Pero luego, por otro lado, se ve que... Espera un poco, ¿eh? Sí, no te preocupes. Perdona, ¿eh? O sea, esto lo que nos hace es como traer la guerra a casa, ¿no? Pues, nos convierte en un poco objetivo de guerra para lo que sería, pues, el otro bando, para entendernos, y colaboradores directos de la violencia de la OTAN, ¿no? Que esto es lo único que hacen es, pues, expoliar países, pues, eso, provocar, pues, eso, millones de personas refugiadas, una violación sistemática de todos los derechos humanos, destrucción, bueno, violencia extrema hacia las mujeres, y, entonces, bueno, pues, todo lo que sabemos, ¿no? Que, en realidad, bueno, nosotros tenemos como un lema que es que ningún ejército defiende la paz y que la guerra es un crimen contra la humanidad. Entonces, nosotros, todo lo que sea, eso es nuestra base ideológica y, entonces, bueno, en este caso son lo que serían las maniobras de la OTAN, pero, vamos, que todo va en eso. ¿Creéis que, bueno, por supuesto, me imagino que tiene que ser muy inteligente para saber que sí que todos estos movimientos están relacionados un poco también, pues, con todo el clima de guerra que se está produciendo en general en el mundo, ¿no? Porque, pues, bueno, aunque estén lejos de casa, pues, son guerras en las que se participa de alguna forma, ¿no? Desde el Estado español e incluso del gobierno vasco también financiando algunas cosas, ¿no? Pero tendrán que ver con las guerras que están pasando, por ejemplo, en Ucrania o que están pasando en otros países. Este tipo de movimientos, ¿tú crees que tienen que ver con esas maniobras, con todos esos movimientos que también ellos hacen en esos países? Hombre, por supuesto. O sea, estas supermaniobras lo único que hacen es aumentar la tensión, una inseguridad y una esclada armamentística de la que, por ejemplo, siempre los mayores exportadores de España está dentro de los siete mayores exportadores de armamentos mundiales. Entonces, aquí la gente se lucra también porque luego aquí se vende industria armamentística. Aquí me refiero en Getsho, vamos, o sea, muy cerca. Y entonces, o sea, todo está interconectado. Entonces, claro que nos abocan a nuevas guerras, a nuevos enemigos, entre comillas, que son creados y que luego nosotros estamos involucrados en eso, siendo lo que he comentado antes, ¿no? Que seríamos un poco posibles objetivos de guerra o somos, en el fondo, pues somos colaboradores directos. Entonces, luego hablan de, hay los refugiados y hay que hacer cosas y tal. Y una política realmente humanitaria sería suspender de inmediato todas estas maniobras que suponen un presupuesto que es secreto, pues, de lo grande que es. Y lo que tendrían que hacer es suspender de inmediato esto y ayudar a refugiarse a un montón de gente que a millones de personas que están en situación de, pues eso, que están solicitando refugio, ¿no? Sí, sí. Y nos comentabas que, bueno, para denunciar todas estas maniobras, que, bueno, ahora me está viendo la cabeza, antes de entrar a este tema voy a comentarte, no sé si habréis oído o sabréis que yo, por ejemplo, he oído, y por eso también nos suscitó y me entró unas ganas, ¿no?, de hacer esta entrevista. Por ejemplo, en el puerto de Santurchi han, pues, han bajado militares estadounidenses, han estado paseándose con sus vehículos de guerra por la margen izquierda, un poco, al parecer, por lo que me contaban, pues, bueno, que estaban desorientados de su GPF, que eran un poco perdidos y que andaban por sextado dando vueltas así, que sí que se han visto militares, concretamente estadounidenses, desembarcar aquí en el puerto de Bilbao. Es que, hombre, nosotros lo que pasa es que, bueno, pues, hacemos un poco lo que podemos y nos hemos centrado en los sitios más gordos que son Zaragoza y Cádiz, ¿no? Y hacer un tipo de, o sea, este tipo de acciones, pues, nos cuesta una preparación y tal. Pero, evidentemente, sí que ha habido un... O sea, han estado en puertos, aeropuertos, en espacios naturales, en Valencia, en Bilbao, lo que existe en Santurchi, en Zaragoza, Navarra, Albacete, ahora van a ir también a Las Bárdenas y, sobre todo, zonas de Andalucía. Lo que pasa es que, normalmente, o sea, nosotros nos enteramos, pero, bueno, o sea, tampoco lo hacen saber y, en este caso, en Santurchi no pudimos hacer... O sea, no hemos llegado a hacer una acción que hubiera sido también otra, no hacerlas un poco deslocalizadas, ¿no? Lo que nosotros también, a veces, muchas veces hacemos es como un llamamiento a la desobediencia civil y que todo el mundo haga algo, ¿no? Una pequeñita cosa. Lo que pasa es que, a veces, nos coordinamos y ya nos centramos en puntos más gordos que es lo que te comentaba, que sería un poco más en Cádiz, en Zaragoza, a lo que ha sido en Valencia. Pero sí, sí, ellos campan a sus anchas y, encima, como... Pues, de una manera ostentosa y, de hecho, en Zaragoza, pues, ellos en Zaragoza van a hacer una cadena humana, ¿no?, contra la visita de un secretario general de la OTAN y, en cambio, ellos lo han definido como el día de los visitantes distinguidos. Entonces, claro, es lo que pasa. O sea, que ellos, realmente, y hay mucha gente que los ven como que hay una seguridad. O sea, que estas cosas son por la seguridad cuando sabemos que, evidentemente, para nada son para la seguridad. Lo único que hacen es incrementar lo que hemos comentado antes. Una tensión y una escalada armamentística en la cual mucha gente, no nosotros, está claro, pues se forra. Y sí que nos comentabas, ¿no?, que se han estado haciendo ya acciones durante este mes y quedan algunas también por hacer, que luego recordaremos un poco las fechas, ¿no?, antes de terminar para que queden claras. Pero vosotras también estuvisteis el pasado día 10 de octubre, ¿verdad?, desde 2015, haciendo una pequeña acción y, bueno, una representación, un poco comedia. ¿Qué hicisteis? A ver, nosotros, lo que es el 12 de octubre, siempre hacemos, es el Día de las Fuerzas Armadas, el Día de la Hispanidad, entonces nosotros llevamos, pero muchísimos años, haciendo lo que denominamos un desdesfile. Entonces, lo que hacemos es una parodia, un choteo de lo que son las Fuerzas Armadas y cada año, pues, siempre tenemos un motivo. Hubo un año que era, pues, cuando estaban los piratas somalís, que en realidad eran los piratas de Bermeo, pero bueno, cada año tiene como un tema, ¿no?, y entonces este año, pues, nos hemos circunscrito un poco, pues, a lo que son las maniobras. Entonces, lo que solemos hacer es un poco más teatro de calle, porque dentro de nuestras líneas de actuación, pues, no todo, o sea, todo lo que es la desobediencia civil, la acción directa no violenta, no siempre es allanamiento o bloqueos, como un bárfilo, o también es teatro de calle, ¿no?, porque lo que solemos hacer es aprovechar una comida que tenemos de la que es la comparsa antimilitarista sin cuartel. Entonces, estuvimos ahí en lo que es en el paseo este de Uribitarte, que, pues, pasaba muchísima gente extranjera, y lo que hacíamos era como una parodia de lo que son las maniobras, pues, había gente haciendo entrenamientos, pues, tiro al, bueno, pues, distintas cosas, ¿no?, y luego, pues, en este caso, como hemos ido de moteros, de Narkier en Cumea, que era una, lo que hacíamos era como que aparecían unos moteros, y entonces, pues, estropeaban lo que son las maniobras, y se convertía, o sea, que parábamos las maniobras. Sí, un poco la línea que habéis llevado, ¿no?, de la decoración y el tema de la comparsa este año, ¿verdad? Eso es. Entonces, en este caso, claro, hacemos diferentes grados de acción en el sentido de, en este caso, pues, no hubo ni cárcel, por supuesto, ni detenciones, hay como diferentes grados de consecuencias, ¿no? Lo que se va a hacer en Sevilla, uy, perdón, en Cádiz, pues, seguramente, sí que puede tener una trascendencia, porque ya estás metiéndote en terreno militar, y ya no es lo mismo. Pero, bueno, es lo que te comentaba, pues, hay diferentes tipos de actuación, aunque hay veces que incluso en el teatro le cae cualquier chorrada, luego te cae, como nos pasó con una, hemos hecho una foto de familia por el 25 aniversario, y nos ha caído una multa de 662 euros. Hasta que ahora, lo que es legal y legal... ¿Qué es eso? ¿Qué os ha pasado? Está como muy difuso, porque como ahora, y esto casi antes de las leyes Mordaza, o sea, que todo, pues, que es que ahora nos están metiendo en la cultura del miedo, y entonces, pues, cualquier cosa la intentan, la intentan, pues, sobre todo, o sea, la intentan anular, ¿no? Sí, reprimir o ahogar económicamente, están haciendo mucho... Sí, si no es cuando haces una cosa que realmente sí que puede ser un proceso penal, pues, aunque sea un teatro de calle, o aunque sea una foto, o lo que sea, pues, lo intentan reprimir vía económica, que también, pues, quieras o no, pues, también hace daño, aunque, bueno, pues, nosotros seguimos ahí resistiendo. Oye, dos preguntas que tengo que hacerte, que se me ocurren. Una, ¿cómo se tomaba la gente vuestra acción desde el pasado día 10 de octubre? Pues muy bien. ¿Cómo reaccionaban? Pues muy bien, porque luego, hombre, luego lo acompañábamos con unos flyers y con información, porque si no, claro, la gente puede pensar que es una... No voy a decir una despella de solteros, pero, bueno, pues, para ser un grupo ahí de gente que se lo está pasando bien. No, siempre hay un mensaje. Más que una acción reivindicativa. Y la gente, al final, le entiende que lo que se está haciendo es ridiculizar y, sobre todo, pues, lo que hemos comentado, de que hay un mensaje común, que es que ningún ejército defiende la paz y que, pues, eso, y sobre todo, en este caso, pues, las maniobras militares, pues, denunciando en concreto, pues, con datos y con fechas, ¿no? Entonces, pasaban bastante extranjeros. Nosotros vimos bastante... La gente estaba muy receptiva, muy... Sí, o sea, bien. O sea, no... Nadie te dice... Así como en otras cosas, sí que la gente puede ser más reacia. Creo que hay como unanimidad, porque es tal disparate que yo creo que la gente es bastante receptiva. A no ser que pase un militar, claro. Pero no nos dimos cuenta. Y, bueno, ¿qué es eso de la foto y esa multa que os han puesto de 660 euros más, decías? Pues, el 25 aniversario de la insumisión hicimos una foto que estábamos un centenar de personas en lo que es en el gobierno militar en Bilbao. Y entonces... Bueno, pero el de este es el de Moyoá. No, no, perdón. En el de... ¿Cómo se llama? En el de Juan de Garay, sí. Sí, en el de Juan de Garay. Entonces, ahí había... Era una foto muy colorista porque estábamos con un casculore, que es nuestro símbolo, que tenía cuatro metros. O sea, era enorme. Y luego, pues, la gente iba a bastante... Era muy colorinchu. Muy... Pues, la gente íbamos con carteles durante 25 años de toda la insumisión. Y había gente... Había niños de distintas generaciones porque en 25 años, fíjate la cantidad de insumisos. Y, aparte, hubo diferentes estrategias de insumisión en los cuarteles. Bueno. Entonces, nada. Nos hicimos una foto, pero, vamos, que tú me contaras que además nos la podemos mandar que es súper bonita y como no lo habíamos... Pedió permiso, porque ahora hay que pedir permiso para todo, pues, nos ha caído una multa de 662 euros. La foto. Que es, vamos, una vergüenza. Sí, sí, pero... Lo que tú decías, ¿no? Igual un poco ir a reprimir y a fastidiar a propósito por estar simplemente en el gobierno militar ahí y utilizar todo el fondo. Eso es. Sí, sí. Que en cualquier momento sacas una foto sin querer y lo sacas. Si bajas por el... Sí, porque estábamos 100 personas y algún casculore de 4 metros que era, que se veía, llegaba justo donde pone ahí todo por España o eso y llegaba ahí y entonces, pues, les molestó y, bueno, pues, luego encima como esto es un poco arbitrario, pues, nos ha caído esa multa y, bueno, pues, intentan... Pues, es una cosa visual para que la gente se deje de hacerlo, pero, bueno, por lo menos por nuestra parte vamos a continuar. Y luego, aparte nosotros, aparte de lo que es dentro de nuestras líneas de trabajo, aparte de actuar, lo que te he comentado en acción directa, no violenta y tal, también hemos hecho... O sea, estamos... Tenemos una línea de trabajo que es una escuela de la no violencia que le llamamos Day Kitchen y lo que queremos es un poco, pues, transmitir la revolución no violenta, ¿no? Es una difusión de lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de... Porque es un grupo que llevamos muchos años y todas estas herramientas que conocemos que vemos que eso, que la violencia civil, la acción directa no violenta, pues, son métodos de lucha y herramientas que son totalmente necesarias y imprescindibles para construir una sociedad más justa. Bueno, bueno, pues, un montón de cosas que nos estás contando. Para ir terminando, igual nos puedes recordar esas fechas que tenemos así cerquita, que tenemos casi encima para, pues, bueno, para denunciar, para protestar un poco, para mostrar el rechazo contra estas maniobras de la OTAN que, como decíamos, están llevando a cabo en el Estado español, en Portugal y en Italia también. Sí, han empezado, yo te digo, mañana irían a las Bárdenas y entonces cada uno de manera deslocalizada intenta hacer y aparte damos... Hemos hecho un llamamiento contra las maniobras de la OTAN que se han sumado 60 grupos, ¿no? 60 grupos que van desde, ya te digo, desde, de manera internacional, varios alemanes, suizos y finlandeses y británicos, pero luego también mucha gente se ha juntado, pues, yo que sé, Caquicha, Tascapeña, mucha gente de aquí también, ¿eh? O sea, del grupo, pues, es que tengo aquí listado, lo que pasa es que si lo digo es tan largo, tampoco me quiero... Pero bueno, hay desde Mujeres de Negro de Sevilla o de Madrid o de... O luego también Mujeres del Mundo... Bueno, hay un montón de... De todo... Es que no sé, es que sale ahí también hasta de Israel, pero bueno. Entonces, lo que nosotros pedíamos era un poco que la gente se adheriera un poco a este llamamiento y luego, pues, cada uno, pues, muestre como puede. Nosotros, en concreto, lo que te he comentado, en Zaragoza sí que va a ser el 4 de noviembre una cadena humana contra la visita de esta persona, el secretario general de la OTAN. Luego, en Barbate hay un montón de movilizaciones porque el pueblo entero está en contra de lo que es estas maniobras y hay diferentes sensibilidades. Y ahí, por ejemplo, va a haber unas jornadas, luego también va a haber una gran marcha y luego también va a haber acciones directas no violentas que son como más pequeñitas en el sentido de más pequeñitas de gente y más secretas, o sea, que son pues allanamientos o cosas de estas, ¿no? y eso sería porque en realidad esto acaba a principios de noviembre, se acabaría el 6 de noviembre, sí. Pues bueno, ahí quedan un poco esas fechas y bueno, saber que me imagino que aunque la gente no pueda acudir, ¿no? Pues siempre se pueden apoyar acciones que se hagan desde aquí o simplemente estar informado ya es bastante hoy en día, Informar o difundir, o sea, que alguien haga que tú están en las redes sociales y que tú lo difundas y que digas pues que yo estoy en contra también, o sea, nosotros hacemos una acción y la ponemos en YouTube y luego pues en redes sociales o lo que sea y que luego tú lo digas pues porque al final lo que haces es crear un mensaje que va como permeando poco a poco porque es que de lo que ellos aprovechan es de nuestra inacción, ¿no? De cómo estamos un poco así narcotizados y lo vemos muy lejos porque la OTAN y las guerras parece que están muy lejos aunque las hagamos aquí del dinero de aquí y con la financiación de aquí, o sea, de incluso del gobierno vasco a industria armamentística aquí que luego las ven como las niñas bonitas porque son unas empresas súper punteras, punteras pero de puntería que luego para las bombas de otros sitios, ¿no? Pues, oye, te agradezco un montón que nos hayas atendido y bueno, si algún día de estos cuando pasen estas acciones pues recibes una llamada pues agradeceríamos que nos contaseis un poquito cómo ha ido lo que ha pasado y que sea de primera mano un poco saber pues las cosas que se están moviendo y bueno, la respuesta que está habiendo de la gente a todas estas maniobras. Muy bien, Yerker. Así que nada, un saludo y bueno, seguimos en contacto. Vale, muy bien, Gabón. Gabón.